¡Odio mi vida ahora! ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Antes admiraba a Ramsés. Quería ser como él. Pero resulta que es un desgraciado. Pues, gana la pelea de esta semana y tú podrás enfrentarlo, Nacho. Olvídalo. ¿Qué? No seguiré con esta farsa. ¡Tierra, Steven! ¡Soy un fraile! No soy para este mundo. Los niños necesitan de mí. Y los he dejado en el olvido. ¡Y no tengo comida en el desayuno por tu culpa! Ya me cansé, ya me harté de escuchar sobre ese montón de escuincles. ¿Qué dijiste? ¡Que los odio! Dilo otra vez. ¡Que los odio! Repítelo. ¡Que a tus niños los odio! ¡No te voy a hacer caso! Solamente crees en la ciencia. Y por eso no se nos hace ganar. No ganamos por tus kilos de más. ¡Vamos! 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 Hermana, buenos días. ¿Qué está haciendo? El desayuno. Ignacio, tienes una responsabilidad con esos niños. Sí, lo sé. ¿Pues? ¿Dónde estabas? No he estado ya que he tenido algunas oportunidades iglesiásticas afuera del orfanato. ¿Como cuáles? ¿Dónde estuviste anoche? Y seré sincero, estuve en una gran función de lucha libre. ¿Una función de lucha libre? Así fue. Él es un hombre de fe. Las luchas son pecado, ¿entiendes? Pero, ¿por qué? Porque esos hombres pelean por vanidad, por dinero, por soberbia. Sí, es terrible, terrible. Pero, dime, luchar es un pecado. ¿Por qué? Si luchas por algo muy noble, o por alguien que necesita tu apoyo, en ese momento Dios bendecirá tu batalla. Debes rezar y pedir perdón. Disculpa, Ignacio. Santo Padre, ¿por qué me diste este deseo de luchar, y luego me hiciste un luchador tan malo? Me he concentrado demasiado en mis botas, en mi fama y en mis pantalones ajustados. Un segundo. Tal vez quieres que luche y le dé todo lo que gane a los pequeños que no tienen nada. Para que tengan mejor comida y una mejor vida. Sí, eso debe ser. Está bien, si gano la pelea de esta noche, sabré que tú bendices mi misión y que quieres que sea tu siervo luchador. Huele a galletas. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Juega, bruto! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo!